Internet me anda fallando justo ahora porque vamos a ir con la última partida porque el único día en el que quiero hacer un stream decente falla el maldito internet qué espesos qué espesos son ok ahí vamos entonces con la partida de hoy BN House Flomalhoud empieza atacando, BN House defiende veamos cómo va esta primera partida y y y y y y y ¡Gracias! 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 Ok, ok Empiezan a atacar entonces ¿Quién está atacando? ¿Flomalhaut? ¿Por qué los veo los de Flomalhaut? Ah, está yendo por los Falconetti Este asesino de atrás está yendo a buscar a los Falconetti Parece que ahí va a encontrar a esas Falconetti Me parece que sí Ahí ahora Peleando el punto de abastecimiento de la parte de atrás Lo terminan ganando Empiezan a llegar piqueros imperiales Van a hacer un push con este avance de piqueros imperiales Hacia El punto Ah, me parece ahí contra avance de piqueros imperiales Por parte de Benehouse también para tratar de defenderse Cubriendo muy bien De hecho ambos equipos han elegido este mapa Para atacar así que Veamos quién lo hace mejor De momento le está costando bastante a Flomalhaut Poder presionar ambos puntos Está haciendo lo suyo De hecho estos Falconetti de arriba No han terminado de morir todos Pero creo que sí ya se han llevado algunos No están haciendo el daño que deberían estar haciendo Estos berserkers aún Cubriendo el punto de abastecimiento No les permiten sacar unidades de refuerzo Así que poco a poco los han desgastado Y el punto A ya se está tomando Los hacen retroceder Solo quedan algunos arcabuceros Así que de momento va todo bien No, ¿por qué? ¿Por qué fallas? Maldito internet ¿Por qué fallas? ¿Por qué no funcionas bien cuando deberías? Si hay cortes chicos, lo siento Pero ya no sé qué más hacer Me gustaría bajar la velocidad del stream Pero ahorita ya es imposible Con todos los microcortes que hay Está complicado Por rato se va bien Y por rato se da el diablo completamente El stream Y por fin se quedan con el punto B Me parece esta vez No van a llegar No tienen suficiente tiempo para llegar a cubrir De hecho han perdido muchas vidas Los de BNJ Al tratar de cubrir estos puntos No sé si sea realmente rentable Perder y quedarte muy condicionado Solo por proteger un punto Y al final te han terminado tomando el otro O sea, te terminan tomando A Y realmente B Qué tan viable es defenderlo Hay todavía dos jugadores Tratando de cubrir este punto Retrasar más Pero ya los jugadores de Flomalhaut Yendo por la parte Hacia C básicamente, ¿no? Tienes que abandonar B Para poder cubrir ese otro punto Entrevistos ¡Gracias! 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 y al final flomalhaut logra tomar el flomalhaut logra quedarse con el punto a b y los logra presionar hacia la parte de atrás y creo que ya flomalhaut va a ganar la partida por la cantidad de unidades que ha gastado bn house en su intento de cubrir con muchas unidades el punto se termina perdiendo unidades de más flomalhaut y ya prácticamente el punto final está está asegurado para flomalhaut no tiene mucho que hacer realmente presionar de forma ordenada y poco a poco el punto va a terminar cayendo ahí ya tiene un montón de caballería empiezan a llegar picas imperiales también van a empezar a tomar el punto final parece sólo les quedan algunos piqueros milicianos alabarderos y poco más ahí llega a la caballería de usares alados para barrer con todo alguna caballería le quedaba a bn house pero termina desapareciendo igualmente llegan muchas más unidades por parte de flomalhaut los presionan mucho sólo quedan ya jugadores vivos quedaban ahí algunos falconetis en la parte de atrás pero igual ya un jugador dos jugadores tratando de encargarse estos falconetis no es suficiente para tras sacar a todas las unidades de flomalhaut el punto final cual ya empieza a cargar y esta primera partida va a ser completamente para flomalhaut no puede hacer mucho más bn house y nada partida cerrada a favor de flomalhaut creo que comete el error de desgastar mucho desgastarse mucho bn house tratar de cubrir de más el punto b y aunque tal vez esa era su estrategia no pelear en el col todo ahí pero no les termina funcionando muy bien ya para el punto final no tenían casi unidades para proteger así que depende depende de cómo vaya como les vaya y así que por ahí puede ganar flomalhaut aunque viene justo también juega bien en ataques y por ahí hace buenas cosas a ver veamos cómo vamos empieza atacando entonces flomalhaut ahora no flomalhaut defiende y bn house ataca tiene que ganar el defensor flomalhaut tiene que ganar para que acaben rápido las partidas empieza ya a destruir la brecha de la parte de derecha los jugadores de bn house empiezan a atacar el punto a por su parte bn house también está dividido con otros jugadores hacia el punto b está presionando ahí las murallas y el ariete debe también se empieza a mover va a empezar a destruir la puerta de el lado b ya llegó este ariete hay algunos jugadores con picas imperiales esperando estas valquirias empujando el ariete al lado derecho los jugadores de haya también posicionados para hacer un bus creo que van a tratar de hacer un pulse en conjunto presionando ambos puntos esperemos que vaya bien esto no porque porque te empiezas a cortar el internet ok todavía no se decide a atacar bn house está ahí todavía esperando a que ambos equipos estén posicionados y ahí por la parte de a creo que dieron el go están empezando a avanzar tratando de posicionar artillería hacia la parte derecha en esta pequeña en esta construcción que da el mapa posicionando hay muchos piqueros muchas unidades de guardia leal y creo que van a posicionar artillería hacia este lado del mapa van a empezar a presionar desde acá falconet y para flow maljado desde la parte de atrás casi desde el punto b en este punto ciego donde no entra muchos trabuches apuntando directamente hacia a estos falconet y siempre resultan muy molestos un trabuché lanzado ahí tratando de dar con estos falconet y pero creo que no es un buen trabuché no logra impactar bien ya han logrado posicionarse bien los jugadores de bn house ahora por el punto b por el lado b todavía no están ingresando ya empieza a cargar a y una espada corta se mete para que empiece a cargar el punto a tienen que centrar rápidamente los jugadores de flomaljado también para controlar el punto a poco a poco tratan de acercarse ahí estos piqueros imperiales y esta guardia leal no sé si sea suficiente empiezan a cerrar el punto a y ahora llegan hay algunos piqueros imperiales por parte de bn house para tratar de defender pero no ha sido suficiente falconet y también desde el otro lado del mapa por flomaljado llegan ahí tan más unidades de ambos equipos llegan aún más refuerzos para bn house tratando de sacar a todos los jugadores de flomaljado de ahí una guardia genízara para tratar de abrirse paso pero no es suficiente hay mucho berserker de momento los están haciendo retroceder están ganando el punto a parece que ya tienen controlado este punto se van a quedar de momento con el punto a y efectivamente venejos logra controlar el punto a no sé si flomaljado quiera seguir defendiendo el punto b puede ser un error esto pueden cometer el mismo error de la partida anterior y gastar unidades de masa y llegaba una caballería tundra que no termina siendo una buena caballería y algunos fuerte bracho aún tratando de de defender el punto b hola miguel gracias por el follow empiezan a tratar de pelear aún el punto b esto puede ser peligroso para flomaljado porque de hecho una vez que te toman el punto a se desorden se desordena un poco tu estrategia entonces puedes perder unidades de más tratando de defender un punto que ya está bastante perdido pero en esta ocasión venejos de retrocede no decide ir por el punto final creo que esto le va a dar tiempo suficiente a flomaljado para tratar de acomodarse poder contrarrestar así que le viene bien le viene bien a a estos jugadores veamos como como atacan ahora ahí llega más caballería tundra una carga completa de caballería contra estas valquirias que terminan siendo aplastadas por dos caballerías llegaban también unos usares alados que terminan retrocediendo parece que había algo por la parte de la espalda llegan muchas unidades también de benejos para tratar de cubrir ahora el punto b y flomaljado no les están dando espacio no les está dejando entrar de forma cómoda llegan aún más refuerzos para cubrir la el puente del punto a no van a permitir que salgan ahí falconetti desde atrás apuntando contra todas estas unidades un jugador de benejos trataba de colarse ahí el punto c termina muriendo siguen peleando aún el punto a ahora todos los jugadores de benejos por el punto a veamos si pueden cubrir este punto si es suficiente tratan de poner incluso morteros para poder avanzar por fin creo que se hacen el espacio necesario en el punto a llegaban ahí algunos alabarderos que son controlados por este avance de piqueros imperiales no es suficiente llega y caballería ya no hay avance pero hay mucha pica se terminan chocando todo esto es tundra contra el avance de piqueros imperiales ahí meten la carga pero ya las unidades de picas estaban bien posicionadas hay otro avance de picas que también los termina cubriendo pero no es suficiente la caballería de momento tratando de lidiar con las unidades empiezan a caer poco a poco pero también terminan golpeando durísimo a toda esta infantería sigue cargando de a pocos el punto b pero aún peleando el punto de los jugadores de floma al jao no van a permitir perder este punto b y de hecho el punto de abastecimiento que está cerca ve les está prohibiendo de suficientes unidades para proteger por su parte de en el juego se termina quedando poco a poco sin unidades tiene que retroceder cubriendo con todo floma al jao y perdiendo casi la misma cantidad de unidades que los atacantes así que de momento les va está yendo bien la defensa a pesar de haber perdido a la defensa va bien no no les están permitiendo avanzar y y esto les está quitando muchísimo tiempo a los jugadores de bn house yo creo que floma al jao va a tratar de cerrar la partida en el punto b porque ya queda poquísimo tiempo y es lo suficiente para poder gastar el todo por el todo acá ahí llega el último push probablemente de bn house y no logran quedarse con el punto b empiezan a presionar ya atacan con todo están poniendo cañones de metralla para evitar ahí llegan algunas unidades de guardias de palacio por la parte de la espalda carga de guardias de palacio veamos si es suficiente para limpiar a estos jugadores que estaban usando la artillería terminan muriendo hay unos tundra también terminan subiendo esta construcción que no está resguardada de la caballería defiende ya con todo empiezan a posicionar picas avance de piqueros imperiales para parar la caballería de bn house tratan de hacerlos retroceder hay algunos alabarderos aún cubriendo el punto llegan piqueros imperiales por la parte de la izquierda también veamos si pueden ingresar de momento es complicado ahí avance de piqueros imperiales para abrirse paso en el punto se ya llegan también los refuerzos por parte de floma o van a cerrar acá la partida llegan refuerzos de ambos equipos no logran avanzar todavía hacia el punto final tratando de pelear ahí tratando de lidiar contra todas estas unidades ahí verser que es otro avance de piqueros imperiales por parte de floma los empiezan a ser retrocededor trabuchet lanzado por venejos no va a impactar en muchas unidades se termina desgastando mucho venejos y termina perdiendo muchas unidades no llegan los refuerzos 40 segundos para que acabe la partida y ya creo que esto está cerrado no va a poder hacer el recambio de unidades venejos y además ya todos los jugadores están prácticamente muertos así que a pesar de estar muy parejos en cuanto a unidades al momento de defender creo que en este tira y afloja no les termina funcionando bien a venejos terminan tal vez presionando de más el punto b creo que era más factible ir después de tomar a ir con todo por la parte de ese o el otro punto de abastecimiento pero ahí demoran mucho y floma lo puede acomodarse y poder defender este punto que es lo que sea usted estáecido pues ya en el video ahí ya 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 Gracias por ver el video.